¿Habías visto alguna vez algo así como lo que estamos haciendo? No, bastante mal. Bien, Didak, vamos a repetir. Recuerda que hemos dicho que esta vez no vamos a hacer nada de todo eso, nada de catarsis esta vez. Esta vez solo risa. ¿Recuerdas lo que hablamos, Didak? Nada de, nada de electro. La gente no quiere ver, la gente no quiere ver el sonido Mineápolis. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves todo esto? Lo veo bien. ¿Cuántos miles de, cuántos miles de personas dirías que van a venir a vernos? Miles no, algunos cientos. Hay muchos tipos de comedia. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué tipo de comedia traes? A mí no me gusta la comedia. Pero trabajas en un teatro solo de comedia. Pero hago el técnico de sonido. ¿Qué te refiero a otros? No, no está bien. No, ni si se품. low en un minito Christmas engine. Las��es en un minito Sandy o mar. Los lagos y las tomas. Los lagos más ricas. Las torpes en otro lugar a las costas. Las precipitaciones y las altas. ¿Tú dirías que el B&OX de tu bocadillo cuál sería? Que es aquello que te da como el extra de sabor, si no es el humor. No, no lo entiendo.